Ya lo habéis hecho. Gracias. 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 ¿Puedes coger el trago? ¿Puedes coger el trago? Ya. Ya. Bueno, interesante y impresionante para nosotros es todo el dolor. Que he visto en un país tan importante a la India con más de 80 empresas. En el país vasco representativas de todas las comunidades que puede hacer la espacidad de digamos que el diálogo posiblemente la mayor del mundo. Tenemos incluso una hacienda propia. ¿Está tratando de encontrar colaboración con la India? Ya. Nosotros somos un metabete industrial con un peso de la industria superior. Gracias. 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 Gracias.